Pensaba en varias cosas, estábamos conversando desde temprano, digo qué bueno que es a las 10 de la mañana porque nos quedó tiempo para charlar un montón de cosas hoy que tienen que ver con esta carga, este peso de que en las familias se entienda, se nos revele, podamos ver lo que tenemos que hacer. Y por más que David es quien va a llevar adelante la palabra, no es inocente que estemos los dos en la Cámara, en nosotros están nuestros hijos también, porque lo que el Señor nos entregó tiene que ver con familia, es algo que venimos trabajando hace bastante tiempo, pero sin lugar a dudas los velos se van corriendo, las cosas se van viendo un poquito más claro, y esta mañana hablábamos del lema o lo que ustedes están trabajando, estamos trabajando como red también, pero esto de presentar a todos perfectos, y charlábamos un poquito de que esto era una carga apostólica, pero la pregunta para hoy, y para que al escuchar lo que el Señor nos quiere decir a través de David, es una carga apostólica o debería ser una carga en cada una de las familias. Creo que la respuesta ya está en nuestro espíritu, sin embargo queremos ver un poquito más claro eso. Estamos tan agradecidos al Señor por este espacio que nos da, y la confianza saben en qué está, en que el hambre que cada uno de nosotros tengamos va a hacer que el fluir del Señor sea único, único, a pesar de que estamos en mala distancia, el hambre se nota, se nota, en las cámaras se nota, gracias apóstoles por pedir las camaritas, porque eso nos colabora también para poder estar viendo cómo el Señor les habla, el hecho de que estén tomando nota, es de tanto consuelo, así que agradecemos al Señor este tiempo, y sin lugar a dudas, sabemos que nos falta mucho, pero estamos muy agradecidos por lo que el Señor hasta aquí nos ha confiado, así que en esa confianza es que hoy vamos a escuchar al Señor, y también lo que ocurra después de la pospredicación, como le decimos, es muy importante, así que a escuchar con mucha, mucha, mucha hambre. Muy bien, bueno, Denisse está introduciendo y ya está llorando, así que imaginémonos lo que viene. Intento, intento, vieron que cada vez voy intentando. En el saludo ya estamos llorando, ¿qué será la administración? Esperemos que no sea una presión para mí, y después no esté a la altura, pero no, estamos ministrando juntos, y está bueno que Denisse lo haya dicho, pero antes que nada quiero aclarar algo, amados apóstoles Adela y Gabriel, nos van a tener que pasar la receta de cómo hacen, se ven más jóvenes y más lindos que nosotros, así que... Así es, están unos chugas. Estoy viendo mis canas de sabiduría aquí, no de viejo, pero después pasen la receta. No, realmente es un gran honor, un gran placer compartir con ustedes esta mañana, honramos a todos los valientes que se conectaron, y sabemos que quizá alguno puede estar en su trabajo, así que tienen la libertad de no encender su cámara si no lo puede hacer. Ahí vemos a Helio, que está, no sé si es una farmacia o algo de eso, ¿no? Pero el que pueda... Es una veterinaria. Si tenés el perro mal... Ok. Vámoslo, Helio. Está ahí cerca, ¿no? Bien. Pero el que pueda, sí, está bueno que la encienda, porque así podemos vernos como si estuviéramos en el auditorio. Estamos viendo si usted nos mira, si mira el teléfono, si toma nota. No, miren, la verdad que compartir en una casa que admiramos, y de hecho, les confieso, estuve hace... ¿Cuándo fue? En mayo. Tuve la gracia de poder compartir la materia de familia del sexto año con la casa de José C. Paz. Cristo tú haces todo nuevo, José C. Paz. Y trabajé el material que armaron los amados Adela y Gabriel. Y la verdad que uno dice... Impecable. Cuando te invitan, claro, cuando te invitan a enseñar en un lugar así, decir, señor, tenés mucho sentido del humor, ¿qué voy a ir a decir? No, pero claro que entendemos que las gracias son diferentes y tenemos, por gracia de Dios, la honra de estar en esta mañana compartiendo con ustedes. Y creo que una gran honra que podemos tener es poder ser colaboradores con Dios en su edificación. Y como bien decía Denis recién, esta palabra del apóstol Pablo ahí en Colosenses 1, que él definía su lucha y su trabajo como presentar a todos perfectos en Cristo. Y está claro que Pablo tenía el trabajo apostólico, tenía el trabajo de acompañar hijos ministeriales, tenía el trabajo de hacer carpas cuando de repente había que hacerlas porque había que sostenerse, no tenía ningún problema en hacer lo que hubiera que hacer. Sin embargo, él define muy claramente su lucha y su trabajo y es solamente uno, es presentar a todos perfectos en Cristo. Y realmente, cuando uno lee lemas como este en un evento, creo que nos despierta y es el deseo de esta mañana. Que el Señor nos permita tener claro el para qué. Para qué fuimos redimidos, para qué fuimos creados, para qué nacimos, para qué nos levantamos cada mañana. Tristemente, y bueno, ustedes saben que soy psicólogo, ahí lo mencionaba el apóstol, hace 23 años que estoy trabajando en el consultorio, ahora un poco menos porque me divido en algunos otros trabajos como la escritura y demás, pero la cantidad de veces, y sobre todo en los últimos por lo menos 15 años, 8 de cada 10 pacientes eran cristianos. Y escucharlos decir algunas cosas a veces realmente es tragicómico, para ponerlo de una manera suave, porque es una tragedia que yo esté diciendo, por ejemplo, como cristiano, que siento que Dios me abandonó, y que ya está, lo asumo, Dios me abandonó, estoy solo en esta. Lo cual revela, no mi problema que estoy describiéndole a un profesional para que me oriente, sino revela un problema mucho más profundo que es que yo no entiendo a Dios, no entiendo mi fe, no entiendo que Cristo vive en mí. Ahora, siempre que uno tiene una persona enfrente, como en este caso, sabemos que las personas están en una casa, se forman en una casa. Y en esto siempre, no para ser autorreferencial, pero Denise tiene cuatro generaciones de creyentes, por el lado de Denise nuestros hijos son la quinta generación, por mi lado son tres generaciones de creyentes, conmigo, cuarta mis hijos. Son muchas generaciones de creyentes. Y Dios tuvo que confrontarnos hace unos años muy fuertemente. Y una de las grandes confrontaciones, sobre todo, que tuve yo, y los dos, pero voy a hablar en primera persona, es darme cuenta que no entendía la hoja 1 de la Biblia. Y como no entendía la hoja 1 de la Biblia, no entendía todo lo que es el diseño eterno que encontramos en Génesis 1 y 2, estaba malentendiendo todo el resto de las hojas de la Biblia, y estaba más apoyado en la sabiduría humana, que opera desde Génesis 3 en adelante, la poscaída, y con todo lo bueno que puede tener la sabiduría humana, pero es insuficiente, porque no nos permite resolver los problemas de fondo, no nos permite entender la vida de fondo, porque nos está faltando un pequeño detalle. Nos está faltando el para qué Dios hizo lo que hizo, qué estaba pensando Dios en su eternidad, porque cuando empezamos a verlo, empezamos a darnos cuenta que Dios nos creó para la eternidad. Fuimos creados seres para habitar un espacio espiritual y de eternidad, por lo tanto, todo lo que nosotros veamos y planteemos desde principios humanos, por más buenos que sean, no solo nos dan a la medida, sino están totalmente fuera de foco, o sea, no va a funcionar jamás. Entonces, una de las cosas, y miren, yo había escrito ya seis libros, justo ahora el otro día hablaba esta semana con mi hijo Elías, y caíamos en la cuenta que el primer libro lo escribí en obediencia en el año diciembre del 2002. Una de la mañana, me desperté una mañana, no podía dormir, el Señor me empezó a inquietar, 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 y me bajó así como... Y desde ese día me bajan todos los libros como si fuera el índice, se me baja el título y el índice con los capítulos, y yo ya tengo la estructura del libro. No estudié para escribir, una cosa, gracias a Dios, y acabo de escribir mi libro número 12 ahora, que va a salir por la editorial Peniel esta semana. Pero 20 años hace, y venimos permaneciendo. No quiere decir que uno no sea legítimo lo que uno ama al Señor, quiere servir. Sin embargo, escribí seis libros, más apoyados en la psicología cristiana, digamos, con muchos principios humanistas, son buenos, no quiere decir que sean malos, pero no colaboraban con entender el diseño eterno. Pueden servir, como algunas cuestiones prácticas, pero había viajado por varias... Habíamos viajado por varios lugares, prácticamente desde el año 2005, que venimos trabajando a full en nuestro consultorio, en nuestros trabajos, venís dando clases de inglés, yo en mi consultorio, y los fines de semana agarrar el auto a los chicos y a alguna iglesia, a algún lugar. Y uno creía como que negociaba con Dios y estaba sirviendo al Señor, pero a la vez haciendo un poco lo suyo, ¿no? Hasta que allá por el año 2012, Dios nos pegó una buena sacudida, respondiendo a una oración interna que teníamos, que si uno es sincero, creo que todos la podemos identificar. En algún punto uno se pregunta, Señor, ¿cuál es el eje de la cuestión? ¿De qué se trata realmente tu vida? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Para qué nacimos? Todos preguntas que quizás yo puedo identificar que no las decía verbalmente, sin embargo, era una carga en mi interior. De acuerdo, más de una vez haberla dicho allá por el 2009, 2010, 2011, a Denise, tendría que... Si yo me dedicara a esto, y veía otros ministerios, y si me dedicara a esto, claro, tendría que dedicarme para... Y era toda una carga, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que teníamos que hacer. Ok, Dios escucha las oraciones. Y un día dijo, ok, David, querés entender. Y empezó un proceso de tres años durísimo, de pérdida, de desastre, de oscuridad, de espojo de todo, de quebrar sobre todo mi orgullo, de sabiduría humana, de años de creyente, de lo que sea, de los orgullos que uno humanamente y tontamente tiene, ¿no? Perdón que haga esta pequeña introducción, porque tiene mucho que ver con lo que queremos impartirle esta mañana. Sean pacientes, ahí arranca, ahí arranca. Cuando pase la primera hora y termine la introducción, vamos al proceso. Yo ya le puse el timing acá. Entonces, ¿qué pasó? Dios dijo, ok, y miren, la primera confrontación, que yo no me di cuenta en el momento, sin embargo, hoy entiendo, puedo identificarlo como un impacto en mi espíritu. Es que Dios me confrontó con que tenía tantas generaciones de creyentes, a los ocho años, nueve, ya había leído la Biblia la primera vez, a los ocho años mi pastor me llamaba a colaborar con servir la cena del Señor, siempre fui como un ratón de iglesia, me encanta, amo al Señor desde muy chiquito. Pero la gran confrontación fue, no entendés la hoja uno de la Biblia. Y claro, imagínese, haber estudiado en el seminario, ser pastor, escribir varios libros, haber predicado en muchas congregaciones, y te dice el Señor así, es como una patada en el pecho, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios que habían pasado algunas cosas, que me habían frustrado de tal manera que yo estaba en una condición en la que el Señor podía hacer eso. Y yo poder acertarlo. Y reconocer mi necesidad. Realmente, no sé, Señor. Y empezar a meterme. Y una de las primeras cosas que el Señor me lleva a hacer es a entender Génesis 1 y 2. Porque, miren, yo le soy sincero. Usted me preguntaba hace ocho años atrás qué significa consumado es. Y yo no se lo sabía explicar en pocas palabras. Usted me preguntaba qué se perdió en el origen. ¿Por qué Jesús viene y dice vine a recuperar lo que se había perdido? ¿Por qué Jesús ofrece vida? ¿Por qué no viene a ofrecer, no sé, otra cosa? Viene a ofrecer vida. ¿Por qué vino a presentarse como el camino? Son preguntas sencillas. Y en esto es como que tenemos que recordar Filipenses 3, ¿no? Que el apóstol Pablo, miren, para mí repetirle no es problema, pero para ustedes mejor. Y quizá muchas cosas van a sonar repetidas esta mañana, pero evidentemente el Señor quiere seguir insistiendo con nosotros para que nos queden claras algunas cuestiones muy sencillas, pero muy contundentes. ¿Para qué nos levantamos cada mañana? ¿Para qué formamos familia? ¿Para qué fuimos creados? ¿Por qué Dios quiere esta carga de presentar a todos perfectos en Cristo? ¿Por qué tiene que ser Cristo aumentado en nosotros? O sea, no son preguntas inocentes, son trascendentes que definen la gestión de nuestra vida en la cotidiana. Empezando en nuestras casas, que es donde Dios espera que comience todo en las casas, está el potencial de transformar el mundo. En nuestra casa. Y entonces, Dios me lleva al Génesis 1, y yo le animo en esta mañana a que ustedes puedan tener la actitud en el Espíritu, en oración, como si fuera la primera vez que leemos el texto. Porque cuando uno lo lee como ya en piloto automático, uno dice, bueno, si no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Perdón, una ayuda idónea. Una ayuda idónea. Lo primero que se nos viene a la mente es que Dios estaba solucionando soledad. Gravísimo error. Dios nunca solucionó soledad. Dios estaba solucionando propósito, porque lo que el primer Adán no podía lograr por su propio medio, lo podía lograr con un co-equiper, su versión femenina. De hecho, decimos Adán y Eva, Dios no los llama Adán y Eva jamás, nunca antes de la desobediencia. Los llama los dos Adán. Leánlo en Génesis capítulo 5, versículos 1 y 2. Dios los llamó Adán a los dos. Es Adán el que la llama Eva luego de la desobediencia y solo como una faceta de la mujer que es maternidad, matriz. Sin embargo, la mujer es mucho más que madre. Pero bueno, no viene el caso, no es el tema de hoy. Pero solo para mencionarlo como uno en piloto automático, como ya lo escuchó tantas veces al Génesis, como que uno entiende lo que le parece o por arribita, y nos perdemos tanto que Dios diseñó y hay tanta sabiduría en el Génesis 1 y 2 para entender por qué todo esto se perdió en el origen y cómo viene a ser recuperado en la cruz. Porque hay un primer Adán y hay un postrero Adán. Si nuestros hijos tienen 12, 15, 19 años y no saben responder esto, es una tragedia. Porque nosotros estamos llamados a ser expertos en la obra de la cruz, ministros competentes del nuevo pacto. Mi hijo tenía 12 años, nuestro hijo tenía 12 años y era experto en Nadal, Djokovic y Federer. ¿Quién era el número uno del tenis hace unos años atrás? Y hoy también, si le preguntan, lo sabe. Igual es el top 10 del tenis. ¿Está mal que mi hijo sepa eso? No, no está mal. Lo que sí no corresponde, o no es coherente que nuestros hijos, viviendo en una casa, cuatro o cinco generaciones de creyentes, sepan más de los principios, cuestiones, parámetros de este mundo, que de lo que es nuestra vida, que es la gloriosa, bendita victoria eterna de la cruz. Entonces, miren, vamos a ver Génesis capítulo 1, versículo 26, para empezar. Texto muy conocido, pero hace unos años, y a partir de todo esto que les comentaba, que no viene al caso, pero solo a modo de referencia, el Señor me lo puso casi como uno de mis versículos favoritos. Me encanta ver, cuando uno lee Génesis 1, uno va viendo lo que Dios va creando, Dios crea todo lo que existe, pero no tiene un representante, no tiene un gobernador sobre la creación. Entonces, el ser humano todavía no existe en la Tierra, esto es un detalle muy importante a tenerlo en cuenta, el ser humano no existe sobre la Tierra. Es Dios en su eternidad diciendo estas palabras, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y aquí en la primera hojita de la Biblia, nosotros tenemos la explicación de por qué Dios está tan, porque nunca cambió el plan, por qué Dios está tan interesado, y por qué la obra de la cruz, tan tremenda como lo es en nuestro crono, pero tan espectacular que lo es en el plano espiritual. Tiene como intención el aumento de Cristo en nosotros. ¿Por qué Dios está tan interesado en que seamos presentados perfectos, no perfectos nosotros como mejora del Adán, mejora del ser humano, perfectos en Cristo? O sea, la única forma de ser perfecto para Dios es que Cristo crezca en nosotros. Y la pista, la pauta, la tenemos aquí en la eternidad, antes de que existamos sobre la Tierra. Dios habla de su plan. Voy a ser al ser humano para que sea mi foto. Como la licencia de conducir. Le paso al inspector de tránsito y mira la foto, me mira mi cara, y claro, la licencia no soy yo, pero tiene mi cara, me representa. Eso es ser imagen y semejanza. Mi licencia es mi imagen y semejanza. Mi licencia la puede ver alguien y puede identificar que lo que está en esa imagen es lo mismo que la persona. Imagínese que el inspector de tránsito mira la licencia de David Firman y me mira la cara y tiene la cara de Denise. No concuerda, ¿no? Bueno, lo que Dios está diciendo aquí, voy a hacer a un ser humano para que sea mi representante, mi gobernador sobre la Tierra y que Porte tenga mi imagen de manera que la creación al verlo me vea a mí. Esa es la intención original. eso es para lo que Dios creó al ser humano. Y dice, y aquí está el detalle, y que tenga dominio, lo creó para gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran sobre el suelo, no sobre otro ser humano. En el diseño eterno hay un gobierno de Dios en la Tierra a través del ser humano que gobierna sobre la creación, no sobre otro ser humano. Entonces, claro, Dios lo lleva a la práctica, no se queda en la idea, y el versículo 27 dice, y Dios creó al ser humano y de nuevo a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Como Dios no tiene ningún problema con el machismo, ni el feminismo, ni ninguna ideología tonta que anda dando vuelta por la sabiduría humana, entre comillas, Dios crea un hombre y una mujer. como su imagen y semejanza. No crea José para Adán, ni Ana para Eva, no, no, crea un hombre y una mujer. Y el detalle, porque aquí está escondido toda la intención, y ahora vamos a ver cómo todo esto se recupera en la cruz. Y es lo mismo, porque Dios no cambió el plan. Sobre todo en relación a la familia, y dice, y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense. O sea, miren, tenemos a Dios queriendo poner su vida en el ser humano, en la tierra. El ser humano es materia, sabemos que Dios ensució las manos, vino y agarró los bollitos de tierra y empezó a amasar y empezó a hacer al hombre, pero claro, el hombre es materia y Dios es espíritu. ¿Cómo hacemos para unir materia y espíritu? Entonces Dios no puede soplar así su aliento y que flote como un fantasma a Dios por el Edén. Dios crea algo que pueda contener esa vida, esa vida es materia, esa vida es espíritu, perdón, lo que lo va a contener es materia, y en esa unión, y no es el tema de hoy, pero solo a modo de referencia para entenderlo, en esa unión entre espíritu y materia se crea el alma humano. El alma es la mente, la voluntad y las emociones, es el motor de la expresión del ser humano. ¿Por qué se crea el alma? Porque el alma es el regulador en el medio entre la realidad del espíritu y la realidad del cuerpo. De hecho, si ustedes estudian un poco, van a ver que nosotros generalmente creemos que tenemos la conciencia en cuanto a la conciencia de uno mismo, o de la realidad por los cinco sentidos, sin embargo, el ser humano tiene tres conciencias. La conciencia del espíritu, el habitáculo por el cual nosotros nos relacionamos con Dios, la conciencia del alma, la mente, la voluntad y las emociones que me hace consciente de mí mismo, de mi ser interior, y la conciencia de todo el mundo creado a través de los cinco sentidos. Esto tan espectacular, tecnológico, con toda una intención impresionante, Dios lo crea y Dios, no es inocente que Dios llame al primer Adán alma viviente. Repito, no es el tema de hoy, pero simplemente quiero dejarles esto. Dios lo llama alma viviente porque el alma es el método o el organismo, el sistema operativo del ser humano que muestra al ser humano. Ustedes me conocen a mí, conocen a Denise, los que nos conocen más de cerca saben que Denise es más simpática que yo, más sociable que yo, no digan amén pero saben que es así, porque uno se da a conocer a través del carácter, a través de la personalidad, a través de lo que uno piensa, sale a través del alma de lo que uno es. Claro, como Dios acaba de decir, el ser humano fue creado para su propósito, para dar a conocer al Padre. ¿Cómo da a conocer el ser humano? A través del alma. El alma se crea en el momento en que espíritu y materia no se pueden unir, se crea el alma, y Dios llama al ser humano alma viviente como un, para lo que lo creó, para que exprese, pueda expresar, recibe de Dios en su espíritu, el espíritu es como el dueño de la casa, el alma es como el mayordomo y el cuerpo es el sirviente que lleva adelante la gestión expresando, mostrando al Padre. Ahora, miren, esto no es inocente verlo, muy claro en el Génesis, porque esta secuencia que necesitamos ver y entender hoy, la vamos a ver recuperada en la cruz. Hay una secuencia, Dios quiere poner su vida, punto número uno, poner vida en la tierra. Para eso, crea un ser integral, un ser integral que pueda aportar esta vida, un ser que funciona espíritu, alma y cuerpo. Y esto lo vamos a ver después en todas las cartas apostólicas, porque Pablo dice en 2 Corintios 4, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. O sea, el alma es la que se fija, el alma es la que puede considerar, si mira lo eterno o mira lo temporal. Y creo que hoy tenemos claro y esta mañana lo vamos a reafirmar de nuevo, que una de las grandes tareas que tenemos como padres en una casa es llevar a nuestros hijos a mirar lo eterno por sobre lo temporal. ellos no van a dejar de ver lo temporal porque no es una cuestión de una cosa así o la otra no, nosotros estamos en lo temporal pero nos manejamos desde lo eterno, operamos desde lo eterno, gestionamos desde lo eterno, avanzamos desde lo eterno, fuimos creados para lo eterno. Claro, pero el alma picarona, con todo el poder que tiene, tiene el poder de regular y ver, mira lo eterno, mira lo temporal. Y cada uno de ustedes se conoce porque tiene sus propios pensamientos, sus propios sentimientos, sus propias decisiones, y usted sabe cuánto usted se tiene que cuidar de su propia alma. Bueno, no es el tema de hoy, desde el jueves puede leer el libro, no es un chivo, perdón, perdón apóstoles. Pero, ahora, necesitamos entender esta secuencia, Dios quiere poner vida, número uno, para eso crea un ser integral, ahora este ser integral no puede estar flotando en la vida como si fuera una isla solo, entonces Dios necesita una institución, aunque esta palabra nos suena mal, es una palabra que Dios va a traer fuertemente en los próximos meses, años, que la volvamos a entender, la institucionalidad, Dios forma una institución, crea una institución, define una institución que es el matrimonio y la familia, un ámbito de preservación, un ámbito de nutrición, un ámbito de cuidado, un ámbito de protección, con una institucionalidad, la institucionalidad son las normas, los principios, las pautas, el funcionamiento de una organización, ahora miren, todo esto está sucediendo antes de la caída, antes que nosotros tengamos nuestra cabeza llena de los preconceptos que hoy tenemos socialmente por la experiencia, por la iglesia que se fue de Cristo y la cruz y expresa mal a Dios, no muestra al Padre, porque miren, mucha gente, y ustedes lo han escuchado, dice, si la iglesia es así, yo no quiero saber nada con Dios, ahora, qué tragedia, porque estamos viendo la hoja 1 de la Biblia que Dios nos creó para hacer su expresión, para darse a conocer que la gente pudiera ver a Dios en nosotros y decir, yo quiero a Dios por lo que veo de Dios en vos, y hablar de las casas, cuando los hijos crecen en ámbitos cristianos y terminan alejándose, y por favor, entienda esto no como un reto, como un regaño, no es un juicio, pero sí tenemos que hacernos cargo de que necesitamos crecer en poder expresar a Dios más claramente, Jesús decía muy claro cómo se logra esto, el que ve al Hijo ve al Padre, y hoy el Hijo está en nosotros, si el Hijo crece en nosotros, el Padre va a ser visto, y si el Padre es visto, no hay forma que nuestros hijos se vayan a otro lado porque no hay otro lado a donde ir, pero ya vamos a llegar a eso, ahora quiero, por favor, vuelvo a la secuencia, quiero que entiendan esta secuencia, hay una vida que es puesta en un ser integral, el ser integral puesto en una institución, en un lugar, en un matrimonio, en una familia, que lo preserve, lo nutra, lo cuide, preserve la vida de Dios en las generaciones, acá vamos a leer multiplícate, lo que Dios estaba esperando es que esto se multiplique, el ámbito, el Edén, la vida de Dios se multiplique en las generaciones, no que ellos se multipliquen según su especie o generar otro hombre, no, 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 era una multiplicación de todo el diseño de Dios y el gran detalle en esta secuencia que cierra esta secuencia es que Dios los bendice y los pone en un ámbito que es el ámbito de Edén y entonces uno entiende muy claramente por qué hoy es tan clave entender que fuimos benditos en Cristo porque en el origen cuando Dios los bendice, Dios dice que Dios los bendijo y les dijo multiplíquense y los pone en el ámbito de Edén ahí tenemos claro lo que sucede con esta bendición bendición es un estado de plenitud sin necesidad un estado de plenitud sin necesidad ahora eso claramente no tiene que ver con comprarme una camioneta nueva aunque por supuesto que lo disfrutamos es un estado interno un estado espiritual esto que está sucediendo es un ámbito espiritual los pone en el Edén el Edén es un lugar donde todo está provisto donde todo está resuelto donde no hay estrés no hay que salir a trabajar no hay que salir a resolver trabajar en el sentido de resolver y luchar porque todo está provisto si hay que salir a trabajar por supuesto todos los días por favor entiéndame en el espíritu lo que estoy diciendo pero el ámbito Edén con Cristo como el centro pequeño gran detalle el árbol de la vida en el centro es el diseño eterno perfecto donde Dios pone este matrimonio y entienda esto es un matrimonio que todavía no tiene hijos pero que en su interior en la esencia del diseño tiene el potencial de multiplicarse y gobernar sobre toda la tierra y miren si no se nos ha metido la idea social y humanista en la cabeza que nosotros pensamos que somos bueno somos más familia acá nadie conoce estamos en un pueblito o bueno tenemos algunos pocos likes en las redes sociales algunos seguidores pero no somos tan famosos no 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 ustedes pueden no tener ni siquiera ni una red social sin embargo usted es una figura pública desde el día que Cristo vino a nosotros ya no vivimos nosotros vive Cristo nosotros con una tecnología con una operación con una sola intención que el Padre sea visto en la tierra figura pública no es inocente lo que decimos no es inocente lo que posteamos no es inocente lo que vivimos no es inocente las decisiones que tomamos no es inocente la manera en que gestionamos nuestra casa porque somos figura pública nacimos para mostrar al Padre entonces miren hay un objetivo que es representar a Dios como gobierno sobre toda la tierra hay un potencial global dentro de un matrimonio en una casa no podemos ignorar esto el potencial es global nunca minimice lo que significa su vida lo que significa su matrimonio lo que significa su familia todo esto está sucediendo antes de la caída repito vida en un ser integral el ser integral en un matrimonio una familia como una institución que protege cubre nutre preserva la vida esto es muy importante entenderlo porque esto se recupera en la cruz y ahí están los apóstoles los pastores los que lideramos trabajamos con gente vaya que es difícil que la gente se quiera sujetar que la gente se quiera dejar cuidar se quiera dejar nutrir enseguida empiezan las filosofías humanas pero eso es jerarquía yo somos todos iguales y entra el hippie cristiano en la iglesia y todos se creen si somos iglesia y ya está no, no, no hay un diseño eterno que está aquí que estamos viendo previo a la caída que Dios pensó y diseñó y no es inocente ahora que sucede la serpiente más astuta que todos los animales y por favor no vamos a hacer un monumento a la serpiente es una criatura Génesis 3 dice claramente dice era más astuto que todos los animales creados nosotros nos hemos metido en todo el lío de la guerra espiritual y todo como si fuera de igual a igual diablo y Dios a ver quién gana por favor Dios es Dios y la serpiente fue creada cuánta tontera que hemos recibido pero bueno no es el punto perdón perdón apóstol pero miren necesitamos entender la serpiente con astucia viene y trabaja en el alma de la mujer el alma es como la parte parece muy fuerte pero es muy débil es por un lado fuerte pero por el otro lado tiene mucha si nos descuidamos y recuerda las palabras del apóstol Pablo a Timoteo cuídate de Timismo recuerde las palabras del apóstol Pablo a los Corintios me temo que así como la serpiente engañó a Eva sus sentidos se han tentado vemos ahí la figura y entendamos esto no en el sentido del feminismo la mujer en ese momento en el Edén como una figura más débil de esa estructura por eso la serpiente viene y la engaña la tienta porque es el área débil que representa el alma del ser humano y entonces viene y le empieza a hacer un discurso que no es exacto que cuestiona a Dios que habla en nombre de Dios inclusive porque la serpiente es tan caradura lo hizo con Jesús la palabra dice si dice esta piedra que se transforma en pan se va a transformar la serpiente no tiene problema en mencionar las escrituras sabe más que nosotros las escrituras ahora ¿qué sucede? empieza a jugar con el alma del ser humano y el alma del ser humano empieza a ver codiciable lo que hasta 15 minutos no lo era el árbol siempre estuvo ahí pero nunca lo vieron codiciable y ahí está el poder del alma puedo ver lo eterno puedo ver lo temporal puedo ver codiciable una cosa o la otra y entonces quiero que entendamos esto porque es muy importante entender lo que se perdió porque no es comer una manzanita fue cósmico fue tan catastrófico que tiene impacto cósmico lo que sucedió con el primer matrimonio ellos deciden desobedecer a Dios y lo primero que pierden es lo que Dios había dicho que ahí iban a perder si comen de ese árbol morirán lo primero que ellos pierden es vida la vida de Dios pierden la paternidad de Dios si no mal recuerdo creo que es Lucas el que hace la genealogía y va hacia atrás hacia atrás y llega y dice Adán hijo de Dios ellos se pierden a Dios pierden a Dios como papá la orfandad no es que yo mi papá me abandonó cuando yo era bebé y hoy no tengo papá no 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 la orfandad es una naturaleza que opera en el ser humano entonces lo primero que ellos pierden es la vida Dios miren y todo esto está sucediendo mientras todavía están adentro del huerto y ya su cabeza empieza a gestionar mal el ser integral se ve afectado claro mueren espiritualmente no es que mueren literalmente mueren espiritualmente en el sentido que se desconectan de Dios pierden esta capacidad de recibir todo lo eterno del diseño del diseño de Dios y empiezan a ver y empiezan a pensar de manera desconfigurada hasta hace unas pocas horas se veían bárbaros estaban desnudos no se avergonzaban desnudez integral nada que esconder y de repente ahora lo primero que pierden es la vida y lo primero que experimentan a partir de perder la vida es temor miedo y encima a Dios y tuvieron miedo y se escondieron y empezaron a decir wow no mira estamos desnudos y que va a decir Dios pero como la tarde anterior que hablaste con Dios cara a cara no estaba desnudo se hacen cuenta algo gravísimo sucedió y ven la secuencia pierden vida pierden el ser integral porque ahora dejan de ser espiritual alma y cuerpo y se transforman en alma y cuerpo con alguito del espíritu fusionado en el alma por eso todo ser humano anda buscando espiritualidad por cualquier lado menos en Dios y automáticamente vean la secuencia pierden la vida pierden el ser integral y automáticamente lo que era la institución diseñada para preservar cuidar nutrir empieza a verse afectada se empieza la enemistad la desconfiguración del alma manifestándose en amistad en apariencia viendo que están desnudos y empiezan a tener problemas entre ellos y el primer matrimonio empieza a caerse a pedazos y lo gravísimo gravísimo de la situación Dios los echa del huerto pierden el ámbito pierden el lugar para el cual habían sido creados donde está todo provisto y todo resuelto y donde Cristo es el centro y quedan fuera la gran noticia como vemos al final de Génesis 3 es que Dios guardó el camino no es que cerró eternamente el camino Dios guardó el camino con un ángel con espada prendida a fuego que giraban y circulaban guardando el camino claro entonces ahora que glorioso empezar a entender y decir claro que Jesús viene a ofrecer vida porque estábamos muertos claro que viene a ofrecer el camino porque había un camino que estuvo cerrado claro que viene a ofrecer la verdad si habían sido engañados no no me entienden que no hay plan B siempre es el mismo plan ahora qué tragedia es que yo como cuatro generaciones de creyentes no pueda explicarle a mis hijos sentados en una mesa tomando un mate o un café qué se perdió en el origen y qué se recuperó en la cruz por qué hay un primer Adán y por qué hay un postrero Adán por qué Dios está tan interesado en el aumento de Cristo en que seamos transformados según la imagen de su hijo porque es la única manera en que el padre hoy se da a conocer el padre se da a conocer a través del hijo en otro tiempo nos ha hablado por los profetas en este tiempo nos ha hablado por el hijo desde la cruz en adelante Dios habla un solo idioma cruz habla idioma hijo ahora si nosotros hablamos inglés noruego suizo qué sé yo español a pocas duras penas algo de portugués pobre ahí a los que no entendieron a Cristian después traduzcan que estuvo buenísimo lo que compartió pero Dios habla el idioma hijo el idioma Cristo ahora cuando nosotros entendemos esto entendemos lo gravísimo que sucedió la desobediencia tergiversó todo el plan entonces vemos claro que seguimos viendo familias en la historia de Dios Dios siempre que va a llevar adelante su plan en la tierra lo va a hacer como diseñó llama a Noé llama a Abraham llama a David llama a familias Josué yo y mi casa serviremos al Señor claro que está bueno que Josué diga algo así porque se hace cargo de su casa el pequeño detalle es que Josué no entendió que él tenía como administración una nación él tendría que decir yo y mi casa y toda esta nación van a servir al Señor como no lo hizo usted puede leer la historia la próxima generación se perdió y todo el pueblo israel terminó en un desastre por causa de que una persona no entendió la representatividad de Dios en la tierra y por favor entiéndame con humildad esto no estoy juzgando a Josué no soy nadie para juzgar a Josué pero necesitamos entender esto que Dios diseñó y cómo esto sigue estando vigente y miren por si nos queda duda de lo trágico que sucedió necesitamos leer miren lo que dice Génesis 5 versículo 3 dice cuando Adán llegó a la edad de 130 años y a mí me encanta que Dios haya inspirado esto en Moisés ahí que lo escriba porque esto está describiendo algo poscaída Dios mismo está describiendo qué sucedió después de la desobediencia y dice Adán llegó a la edad de 130 años tuvo un hijo a su imagen conforme a su semejanza ven lo grave lo trágico Dios nos creó para multiplicar en las generaciones su imagen y semejanza y aquí ya tenemos al primer matrimonio multiplicando su propia imagen y su propia semejanza de ahí que entendemos que el apóstol Pedro diga en una de sus cartas que heredamos la vana manera de vivir de nuestros padres la corrupción de Adán la orfandad de Adán todo lo que es la naturaleza de Adán ahora está en todo ser humano corriendo por todo el mundo y todo ser humano como dice muy suavemente me encanta la suavidad que tiene el apóstol Juan en su primera carta capítulo 5 dice muchachos es sencillo esto el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida y suena violento y nadie le haría una gran denuncia al apóstol Juan por escribir eso sin embargo esa es la verdad de Dios porque Dios dijo si comen de ese árbol van a morir está claro que todo ser humano que no tiene al hijo está muerto ahora a mí me tiene que golpear fuerte eso en mi interior y tener claro si mis hijos no tienen al hijo están muertos y yo no puedo tener en mi casa cuatro generaciones de creyentes un hijo muerto mi principal objetivo es colaborar con Dios para que sea visto en mi casa y mis hijos tengan al hijo después lo demás una anécdota si me va bien si escribo un libro más si compro algo nuevo me voy de viaje es genial claro que todo es mejor es mejor andar en un auto que a patas en un auto nuevo que en un auto viejo no vamos a discutir eso lo que sí está claro es que es una tragedia que yo pueda tener todo según los parámetros del mundo y mis hijos se pierden del Señor entonces necesitamos entender esto trágico Dios está describiendo algo trágico ustedes están multiplicando las generaciones fuera de diseño no es mi plan no es el plan se perdió la vida se perdió el ser integral se perdió la institucionalidad del matrimonio y la familia y se perdió el ámbito ahora están fuera están muertos y miren Dios describe lea Génesis 3 también el Inadi le haría un lío a Dios Dios dice Adán querido sos polvo sos nada y vas a volver al polvo o sea sin Dios el ser humano es eso literalmente la nada misma y Juan dice el que tiene la vida y Juan no entendiendo esto dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida o sea miren esto es una cuestión de vida no es una cuestión de bueno elijo la esposa más linda que puedo que me da el cuero lo disfruto lo más que puedo y veo cómo hago para sobrellevarla y bueno y de golpe viene un hijo de sopetón y a ver cómo lo criamos y vemos claro y hay que enseñarle a hacer el mejor el mejor deporte estudiarlo mejor porque según los parámetros del mundo por favor y está bien nuestro hijo está en segundo año de psicología está estudiando no hay problema con estudiar ahora hay un gran problema si mi hijo tiene más parámetros de este mundo que los parámetros del reino entonces nuestro gran llamado insisto en lo que decíamos al principio es presentar a todos perfectos en Cristo empezando por nuestros hijos y por favor entiendo de nuevo tengo esta carga de rogarles no entiendan esto como una exhortación que al alma le duele y no le gusta escucharlo como un juicio vea lleve a su alma a ver lo eterno lo que Dios está haciendo en esta mañana es en amor mostrándonos su diseño eterno porque lo mejor que nos puede pasar es volver a tener claro el diseño eterno y levantarnos cada mañana sabiendo para qué nos levantamos entonces mire lo que sucede en la cruz en la cruz se recupera todo esto claro pero mientras tanto el ser humano viene operando desde Génesis 3 en la sabiduría humana y lamentablemente el humanismo se ha metido en la iglesia y la sabiduría humana se ha metido más de lo que queremos en la iglesia pero mire el pequeño detalle de la sabiduría humana que suena bien la sabiduría humana busca solucionar problemas está mal que si yo se me pinchó una goma me vaya a una gomería está mal si yo necesito que alguien me ayude con mi perro me vaya a la veterinaria creo que era Elio no me acuerdo cómo se llama no está mal no no está mal que alguien ofrezca una solución a un problema de hecho la sabiduría humana me permite crecer estudiar avanzar avanzar en ciencia de manera que ser el mejor solucionador de problemas posible y eso el problema por un lado está bien pero por el otro lado el problema es que la sabiduría humana como es independiente de Dios me infla me llena de orgullo y me llena de poder y de posibilidad de aumentar cosas dinero prestigio recursos por causa del problema que estoy solucionando no está mal solucionar el problema lo que está mal es que si vivo de acuerdo a la sabiduría humana porque no voy a poder manejar el poder que me da si no miren los gobiernos de la tierra miren las iglesias que ofrecen soluciones a los problemas de la gente están llenas miren para de sufrir mucho poder mucho dinero mucho prestigio pero para Dios no existen no hay nada no los conocidos dice el Señor porque Dios está detrás de la sabiduría de su sabiduría que es lo que la cruz nos ofrece miren 1 Corintios capítulo 1 el apóstol Pablo nos da la pista la sabiduría de Dios es Cristo y ahí tenemos la pauta de lo que le estoy diciendo Pablo no tenía ningún problema en conocer la sabiduría humana Pablo está sentado en el areópago griego hablando con los griegos con los más sabios y filósofos griegos y él no se le cae las medias para hablar de igual a igual Pablo estaba preparado sin embargo en medio del areópago Hechos capítulo 17 Pablo dice yo vivo en Cristo en él vivimos nos movemos y somos la sabiduría de Dios es Cristo él no negocia la verdad Pablo puede estar sentado frente al rey Agripa me encanta esa imagen de Pablo frente al rey Agripa Pablo un ciudadano romano pero pequeño detalle Pablo viene hace varios años apaleado apedreado naufragado y todos los gados que ustedes quieran y Pablo está destruido vea la película Pablo Apóstol de Jesucristo y Pablo está encorvado de tantos palazos que le habían dado por la espalda tenía harapos de ropa estaba metido en un subsuelo húmedo y sin embargo miren esto es el rey Agripa el que lo llama tráiganme a Pablo que quiero hablar con él y miren si es real la realidad interna nuestra que es mayor a la externa Pablo dice en primera Corintios estamos hablando de presentar a todos perfectos en Cristo ese es el final del capítulo 1 pero en ese mismo capítulo Pablo hace una descripción magistral de la supremacía de Cristo sobre todo lo creado y nosotros unidos a él como su iglesia o sea si todo salió de Cristo todo el universo que vemos es mayor a Cristo es menor a Cristo perdón porque salió de él y resulta que todo Dios ese Dios incontenible como decía Salomón que ni los cielos de los cielos lo pueden contener habitó en Cristo y Cristo ahora está en nosotros el mundo interno mío es mayor que el mundo externo ahora yo tengo una prueba clara de esto Pablo está parado frente al rey Agripa el rey más poderoso de la tierra en ese momento ¿te acuerdan el dicho que dice todos los caminos conducen a Roma? literalmente Roma era el gobierno sobre la tierra en ese momento y todos los caminos conducían a Roma lo que ellos no sabían es que Dios estaba usando su gran esfuerzo para que el evangelio corra por todas las naciones porque Dios siempre está por encima de los planes humanos entonces miren el rey Agripa lo llama Pablo Pablo viene con cadena en sus manos y en sus pies y está parado ahí encolvado vos lo mirás a Pablo según criterios humanos y es un desastre sucio oloroso barbudo viejo de 50 pareciendo de 90 y el rey Agripa lo escucha y Pablo habla una sola cosa Pablo habla Cristo y Cruz y el rey Agripa el rey más poderoso de la tierra le dice esto casi me convencés Pablo no se mueve un milímetro Pablo no negocia la verdad Pablo está plantado en el fundamento que es Cristo y tiembla Roma y no tiembla Pablo que según los criterios humanos no es nadie que apasionante me encanta me encanta ver cada vez más claro la operación de su vida en nosotros miren imagínense que nuestros hijos entiendan que el universo interno que tienen es mayor al universo externo que le van a venir a ofrecer sexo, droga y rock and roll por favor por favor no existe nada creado que le van a ofrecer que sea mayor que Cristo claro tenemos que colaborar para que ellos vean a Cristo no un concepto no una religión no una reunión una vida 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 porque miren y esto es lo glorioso viene la cruz un día nos notifican venimos ahí a los tumbos en Adán con un desastre en nuestra vida muertos en delitos y pecados y alguien nos notifica estás reconciliado con Dios Dios no está peleado con vos ya fuiste reconciliado fuiste amado Dios te ama en serio ¿cómo es eso? solo tenés que abrazar la cruz abrazo a Cristo soy reconciliado mi espíritu es regenerado miren recibo la vida de Dios estaba muerto ahora recibo vida ven la secuencia cuando recibo vida mi espíritu es regenerado vuelvo a funcionar como un ser integral espíritu, alma y cuerpo pueden ser guardados irreprensibles sin reproches hasta la venida del Señor y ahora este ser integral que funciona recibiendo del espíritu el alma como mayordomo recibiendo la orden y dictándole al cuerpo que gestione esto puede funcionar en una institución de nuevo el matrimonio se transforma en la institución donde existe amor donde existe unidad representamos a Cristo y la iglesia dice Efesios 5 donde podemos transformarnos en padres que nutren padres generacionales padres que nutren que protegen que cuidan que preservan la vida de Dios en sus hijos y claro cuando nuestros hijos crecen en esta institucionalidad llegan a la iglesia y se transforman en personas que se sujetan que obedecen que no tienen problema en respetar las coyunturas no hay problema porque no hay jerarquía hay cuidado y nutrición y preservación de vida y el gran gran detalle la frutilla del postre la cereza del pastel como se diga en Centroamérica Dios nos mete en un ámbito donde todo está provisto y todo está resuelto y ese ámbito es Cristo benditos un estado de plenitud sin necesidad completos en Cristo recuperé vida recuperé el ser integral recuperé la institucionalidad del matrimonio y la familia y recuperé el ámbito glorioso para el cual fuimos creados que es estar en Cristo amados en Cristo benditos en Cristo justificados en Cristo escogidos en Cristo hijos de Dios en Cristo amados y no existe nada la mejor noticia que nuestros hijos pueden recibir que somos amados y no existe nada en la tierra que nos pueda separar de su amor ni siquiera la muerte o sea vida y muerte todo está resuelto cuando entendemos la obra de la cruz así que miren vaya que es necesario entender el diseño vaya que es necesario entender Génesis 1 y 2 vaya que es necesario entender todo lo que se recuperó en la cruz porque al entender todo lo que se recuperó en la cruz recuperamos el sentido de la vida todo se recupera en la cruz y saben una gran gran noticia a partir de unirnos a Cristo Cristo que es la sabiduría de Dios se transformó en nuestra sabiduría y miren la diferencia la sabiduría humana como dijimos recién se manifiesta para solucionar problemas pero nosotros fuimos trasladados gran gran palabra para ponerla en la heladera en el refrigerador en la nevera fuimos trasladados ya no estamos más en el reino de las tinieblas ahora estamos en el reino de la luz ya no estamos más en el reino del engaño estamos en el reino de la verdad ya no estamos más en el reino de la orfandad ya estamos en el reino de los hijos ya no estamos más en el reino de la corrupción estamos en un reino incorruptible ahora qué tragedia seguir en nuestra cabeza funcionando con parámetros del otro reino si ya fuimos trasladados y esa para mí sinceramente como psicólogo le digo la mayor bipolaridad o personalidad múltiple que lamentablemente los cristianos experimentamos es que el espíritu diga una cosa y mi alma diga otra no hay pastillita para eso no existe ni pastillita ni psiquiatra ni el mejor psicólogo cristiano como yo perdón como muchos que nos pueda ayudar porque en realidad lo que Dios está buscando a partir de la tecnología de la cruz que instaló en nosotros toda una realidad eterna absoluta de reposo de perfección de completud de no hay más palabras en español para describirlo eso mi alma lo tiene que ver y la propuesta de la palabra de la cruz que es la única palabra que puede ayudarnos es la palabra de la cruz a que mi alma vea la realidad del espíritu entonces miren fuimos trasladados así que ya no debiéramos operar por sabiduría humana ahora tenemos acceso a la sabiduría de Dios que es Cristo que tiene un solo objetivo trabaja para que Dios sea expresado ¿ves Génesis 1.26? a mi me encanta Génesis 1.26 lo veo en todos lados ahora despójense de la vieja ropaje de la vieja naturaleza revístense del ropaje de la nueva para hacer la semejanza de Dios semejanza Génesis 1.26 el plan el plan eterno es la eternidad miren mientras la sabiduría de los hombres se expresa para solucionar problemas y por lo tanto tener mayor poder en diferentes áreas y niveles la sabiduría de Dios se expresa para mostrar a Dios mismo y ese es el propósito de la iglesia y de sus miembros es un asunto de expresión ¿entiende por qué Dios creó al ser humano como alma viviente? porque el alma es la que expresa claro eso todo fracasó no funcionó el ser humano fue un desastre y la cruz nos vuelve a posicionar pero ahora le digo más esto es es superior la cruz nos volvió seres espirituales hoy somos espirituales en el primer Adán éramos alma viviente hoy somos espirituales ser hijo de Dios es espiritual Dios es espíritu nosotros somos hijos de Dios somos espirituales tenemos un alma y habitamos un cuerpo y esa realidad la necesitamos vivir miren no solo esto que es una cuestión de expresión la sabiduría de Dios sino que además como leemos en varias de las cartas apostólicas de Pablo sobre todo sino que además es la única sabiduría que el espíritu que el mundo espiritual reconoce usted cree que el enemigo está preocupado porque el hombre avance en ciencia y haya más sabiduría humana no le mosquea no le mueve ni un pelo ahora cuando crece la sabiduría de Dios en nosotros agarrate Catalina ¿no? porque ya como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 yo me voy a jactar de una sola cosa de Cristo y la cruz a través de eso el mundo fue crucificado para mí y yo para el mundo o sea ni que me busquen en el mundo me van a encontrar ni que el mundo me busque a mí me van a encontrar hay una crucifixión doble bueno ahí el apóstol después le va a seguir explicando y tantos estos empiezan a abrir abanicos podríamos hablar ahora de tantas cosas por Dios gracias Señor así que voy a terminar creo que estamos más o menos casi en una hora y vamos a tomarnos un pequeño receso porque si no no empieza a salir humo del cerebro vamos a ir al baño miren la gran lucha como padres quizá una de las grandes luchas como padres que tenemos que identificar es si operamos desde la sabiduría humana o si operamos desde la sabiduría de Dios que es Cristo y usted me dice claro pero esto es obvio no 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 pero es tan sutil miren nuestro hijo crece tiene 18 años 17 años y uno le dice ¿qué vas a estudiar? y él viene y dice este sale con música y lo primero que te viene a la mente que suena noble suena un padre preocupado que está atento que conoce la realidad del mundo y uno le dice no estudies eso porque eso no te va a dar dinero lo habrá escuchado en más de una ocasión muchos lo habremos dicho lo habremos dicho pero claro el pequeño detalle escondido en esa frase es que yo le estoy enseñando a mi hijo parámetros temporales y humanos el que te provee tu trabajo y no Dios y así de sutil es la operación del engaño a mí no me provee mi trabajo yo no trabajo por dinero trabajo por propósito mi único trabajo es representar al padre mi única vocación es Cristo me levanto cada mañana para ver cómo puedo colaborar un poco más para el aumento de Cristo primero en mi vida en mi esposa en mi matrimonio en mis hijos y después en todo ámbito donde me muevo si escribo un libro es con la intención de colaborar con el aumento de Cristo si atiendo un paciente en mi consultorio es con la intención de colaborar con el aumento de Cristo ese es nuestro único trabajo ahora ¿ustedes creen que Dios nos va a dejar faltar algo? entonces necesitamos necesitamos pensar como padres estamos operando desde sabiduría humana o desde la sabiduría de Dios y la sabiduría de Dios es Cristo y la sabiduría es una experiencia no es un concepto no tengo que dedicarme a empezar a leer más para conocer más acerca de conceptos de Cristo no tengo que experimentar a Cristo nutrirme de su vida porque esa es la manera que vamos a trabajar con nuestros hijos para que ellos puedan ser las piedras vivas que Dios quiere usar en la edificación de su templo pero bueno ahora en el segundo en el segundo bloque vamos a entrar un poco a eso pero solo hago este resumen recuerden esto lo van a ver muy claro siempre Dios pone vida en un ser integral el ser integral en una institución matrimonio y familia y esta institución en un ámbito donde está todo provisto y resuelto eso lo tenemos hoy por obra de la cruz tenemos su vida su naturaleza operando en nosotros tenemos el ser integral funcionando listo diseñado para funcionar como Dios diseñó desde la eternidad que funcione y yo me animo y esto lo estoy creyendo proféticamente y perdón ahí con toda la honra a la profeta Adela que me merece pero entiendo proféticamente que en los próximos meses años décadas vamos a ver una iglesia sana integralmente personas que se están volviendo locas en el mundo y personas en Cristo que están cuerdas que están sanas que tienen sentido de propósito que forman a sus hijos que tienen hijos nietos y bisnietos que entienden para qué se levantan cada mañana que entienden el propósito eterno que entienden para qué fuimos creados y que van a ser dinamita en el mundo claro habrá que pagar a algunos con vida habrá que enfrentar a las leyes perversas y corruptas pero no vamos a negociar la verdad me acuerdo de los amigos de Daniel y me impacta mucho pensar antes de la cruz sin cruz sin la operación de su naturaleza en nosotros sale una ley totalmente injusta que dicen muchachos el que no se postra va a terminar en el hornito aquel y el hornito aquel tenía tanto calor que los que se acercaban a tirar leña se morían del calor que hacían claro nosotros leemos la hojita y pasamos rápida no 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 veamos lo que lo que estaba pasando era una cuestión de vida o muerte y estos muchachos dicen miren está todo perfecto métanos al fuego no nos vamos a postrar porque Dios nos puede salvar y ellos dicen algo impresionante que a mí siempre me impactó y en este tiempo me impacta aún más ellos dicen y aunque Dios no nos salve igual no nos vamos a postrar wow y nosotros con Cristo andamos negociando por favor escondiendo la Biblia no queremos decir que somos cristianos no queremos hacer un posteo con un texto bíblico porque qué van a decir lo que tengo en feo y ellos dicen no 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 muchachos tiren no es igual al horno y sabemos la historia terminaron adentro el horno no se iban a postrar no iban a negociar y creo que vienen tiempos en los que vamos a estar tan firmes que nos metan en el horno que quieran no vamos a negociar y nuestros hijos no van a negociar nuestros nietos no van a negociar porque estamos entendiendo que es una cuestión de vida y no de conceptos amén gracias